Ya que no estabas tan malo, ¿eh? Aquí no puedo faltar. Ya ni en el colegio tampoco. Benjamín ha preguntado por ti. Está deseando quitarte del medio. Eso ha salido al hijo. En fin, no va a tener que preocuparse mucho más tiempo. Pero estando triste, no es igual. He visto a mi mente abandonar mi bola. Buscar paraíso, volver con mi padre. Que tengas mucha suerte. En tu camino. Voy a dejar el colegio. ¿Qué dices? Sí. Soy feliz detrás de una barra. Se me da bien y me da pasta. Tú no quieres dejar de estudiar. Tú quieres dejar de verme. Omar, que no estemos juntos no significa que no te quiera. Lo sabes. Te quiero. Y eso no va a cambiar en la vida. No estoy tan seguro. Ya, pues yo sí. Voy a estar aquí siempre que lo necesites. ¿Vale? Ven a... 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 Ven a...